Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos el viento de la noche gira en el cielo y canta Puedo escribir los versos más tristes esta noche yo la quise y a veces ella también me quiso En las noches como esta la tuve entre mis brazos la besé tantas veces bajo el cielo infinito Puedo escribir los versos más tristes esta noche pensar que no la tengo, pensar que la he perdido hoy es la noche inmensa, más inmensa sin ella y el verso cae al alma como al pasto del rocío Puedo escribir los versos más tristes esta noche pensar que no la tengo, pensar que la he perdido ya no la quiero, no es cierto, pero tal vez la quiero es tan corto el amor y es tan largo el olvido y el verso cae al alma como al pasto del rocío y el verso cae al alma como al pasto del rocío Puedo escribir los versos más tristes esta noche escribir por ejemplo la noche esta estrellada y gritan un azules los astros a lo lejos el viento de la noche finales de hoy canto porque en noches como esta la tuve entre mis brazos mi alma no se contenta con haberla perdido aunque este sea el último dolor que me causa y estos serán los últimos versos que le escribo no se encuentran. Eh, eso. ¡Gracias! En la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!